¿Qué tal? Yo soy Flavio Jiménez de nuevo contigo, dándote información y contestando las preguntas que mucha gente me hace. De hecho, te quiero decir que por favor, no seas gacho, no me dejes morir solo, suscríbete a mi canal de YouTube, hazte las preguntas, las leo, las leo. A veces no contesto, pero sí las leo, sobre todo las que me ponen como palo de gallina, esas las leo, digo, desgraciados, me lo van a pagar, no, pero las leo y una de las preguntas que me han hecho mucho es ¿Cuánto se ocupa para invertir en bienes raíces? ¿Cuánto dinero se ocupa? Y es una pregunta muy abierta, es una pregunta muy amplia, es una pregunta que tiene muchísimas respuestas. Entonces, voy a tratar de contestar todas las respuestas o dar todas las respuestas a esa misma pregunta. ¿Cuánto se necesita para invertir en bienes raíces? Ok, pues mira, nada, esa es una, porque te voy a dar varias. No ocupas nada, no ocupas dinero para invertir en bienes raíces. Es decir, ah, chinga, ¿cómo que no ocupo dinero? Nadie trabaja de embalde, nadie trabaja de gratis, ¿cómo que no ocupo dinero? No, no ocupas dinero. Te voy a poner dos o tres ejemplos de que no ocupas dinero. Bueno, pues resulta que un, vamos a poner a Cristian aquí, ¿no? Cristian que es mi mano derecha, todo este desmadre de las redes sociales y esto de las luces y esto. Entonces, Cristian me dice, ¿sabes qué, Flavio? Fíjate que tengo un conocido que quiere vender su casa y está urgido este pobre, la casa vale 300 mil dólares, pero dice que si le dan 250 mil dólares en cash, ahorita la vende. Y yo tengo el DIO, yo tengo ya la negociación. Es Cristian, ¿ok? Es Cristian el que tiene esto. Y me dice, ¿sabes qué, Flavio? Pues ahí están 50 mil dólares de ganancia. ¿Te interesa? Y yo le digo, ¿sabes qué? Sí, sí me interesa. ¿Cuánto me va a costar el favorcito, no? Porque no vienes de gratis. Y me va a decir Cristian, hey, ¿sabes qué? Dame 10 mil dólares, nada más por traerte el DIO y asunto arreglado. Le digo, hey, va, le hacemos. Entonces, cerramos la transacción, hacemos el DIO, Cristian se llevó 10 mil dólares y le puedes llamar un flip virtual. No hizo nada, no miró nada, no metió dinero, no metió nada, agarró el DIO, le dio y se llama un assignment. Me lo asignó a mí el DIO y él se ganó 10 mil dólares. ¿Cuánto ocupó Cristian para ganarse 10 mil dólares ahí de dinero? Nada, no ocupó nada. Esa es una. Otra, que no ocupas nada. Imagínate también que le dices a una persona, quiero hacerme socio contigo, vamos a abrir una corporación, una LLC, quiero hacerme socio contigo. ¿Qué te parece si tú tienes el dinero, pero yo tengo el crédito? Nos hacemos socios, hay que ser los socios, hay que hacer las cosas legales, no hay que hacer las cosas de una manera ilegal ni cometer fraude. Pero somos socios. ¿Qué te parece si yo respondo a manera personal ante la corporación para comprar una propiedad y nos dividimos partes iguales las rentas que se van a ganar? Tú pones el dinero dentro de ese... Somos dueños de la corporación 50-50. Tú pones el dinero y yo, como parte dueño de la corporación, voy a responder con mi crédito personal. Tengo excelentes ingresos, tengo buen crédito, simplemente no tengo el hábito del ahorro, es más, no quiero poner mi dinero, quiero que tengas tú tu dinero, yo mi crédito y entre los dos somos socios y compramos la casa. ¿Ok? ¿Cuánto ocupaste dinero ahí? Nada. ¿Ok? Entonces no ocupaste dinero ahí. Y te di una, no ocupas dinero, hay que tener... Hay algo que a mí me gusta mucho. Unas personas dicen no hacer nada porque no tienen recursos. Otras personas hacen mucho porque tienen ingenio. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener recursos o tener ingenio? Ahora, le dije eso a mi hijo y mi hijo me contesta y me dice, oye, ¿y se vale pedir las dos cosas? Tener ingenio y tener recursos. Le dije, no hombre, si tienes recursos y también tienes ingenio, eres una pinche bomba nuclear. O sea, ya, con eso la haces. Entonces, imagínate, unas personas dicen que nunca hacen nada porque no tienen el recurso. Otras hacen muchísimo porque tienen el ingenio. Grábate esa. Ahora, ahorita posiblemente entremos en un debate. Ante los ojos del banco, una persona es inversionista cuando tiene más de una propiedad. Le repito, ante los ojos del banco, una persona es inversionista cuando tiene más de una propiedad. Yo, me gusta ir en contra de la corriente. No sé por qué me gusta tanto pinche sufrir. O sea, no sé, debería yo ponerme flojito y cooperando. Pero no, me subo en mi macho y ni quién me baje. Soy más pinche y terco que nada. Lo reconozco públicamente. Soy muy terco. Pero yo voy a comprar una casa para vivir. Imagínate que yo, yo, Flavio Jiménez, yo, yo, compro una casa para vivir en ella y yo no tengo otra. ¿Ok? ¿Te puedo jurar que yo voy a comprar una casa para ganar? No voy a comprar una casa para perder. Y si voy a comprar una casa que le va a dar el techo a mi familia y la voy a comprar para ganar, ¿qué no es una inversión? Te lo pregunto. O sea, muchos colegas, muchos agentes de bienes raíces hemos estado así en cortocircuito porque ellos van con lo que dice el banco y tienen razón. Banco, ¿qué dice el banco? El banco dice que si tienes más de una casa ya eres inversionista. Y yo digo, no, yo soy inversionista aunque nada más tenga una casa. Porque un inversionista mete dinero para ganar. Un inversionista nunca mete dinero para perder. Y si voy a comprar una casa, aunque sea para vivir en ella, yo quiero ganar. Llámale porque las casas subieron de valor. Quiero ganar. Llámale porque los pagos que hago de las mensualidades son deducibles de impuestos o los intereses que pague el banco son deducibles de impuestos. Quiero ganar. Si tú pagas la renta, el 100% de la renta no es deducible de impuestos. El 100% de lo que pagas de renta es el equivalente al 100% de interés. Y no estás pagando, no estás deduciendo nada de impuestos. Entonces, si vas a comprar una casa, yo quiero ganar. Y si voy a ganar desde ese punto, desde mis trincheras, es una inversión. Entonces, para comprar una casa, ¿cuánto ocupas de inversión para comprar una casa para vivir en ella? Bueno, si eres veterano de guerra, no ocupas nada. Si puedes demostrar que fuiste a la guerra o eres veterano de guerra aquí en Estados Unidos, cero. No ocupas nada de enganche para comprar una casa. Si tienes un muy, muy, muy buen crédito, hay bancos que solamente te piden el 3% de enganche. Es un préstamo convencional, pero también te pueden pedir el 5% de enganche. Si vas a agarrar un préstamo respaldado por el gobierno, que es el FHA, te piden el 3.5% de enganche. Si vas a comprar una casa de vacaciones o una segunda casa, te piden el 10% de enganche. Si vas a comprar una casa de inversión y no ocupas el ingreso de las rentas para calificar al préstamo, te van a pedir el 20% de enganche. Si vas a ocupar el ingreso de las rentas para calificar para las casas, entonces te van a pedir el 25% de enganche. Si no tienes papeles y eres turista permanente, te van a pedir entre el 10, el 15, el 20, el 25 o el 30% de enganche. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de transacción vas a hacer? ¿Cuánto dinero ocupas? Pues depende, el sapo la pedrada. Depende. ¿Cuánto vas a ocupar? Hay bancos ahorita que están mirando que todo mundo quiere comprar casa, que no hay inventario. Ya hay bancos, ya tengo un banco aquí en la mira, que me dice, Flavio, les damos el 100% del préstamo, les damos dos préstamos. Antes, en el 2005, 2006, existía mucho el 80-20. Es un término bancario. Te presto el 80% del valor de la casa al 5% de interés y el otro 20% te lo presto al 7% de interés, por ejemplo. Entonces, el 80 en uno y 20, pues son 100, 80 y 20 son 100 y ya no ocupas dinero para comprar casa. Pues, ¿qué crees? Ya le cambiaron de nombre. Ya otra vez hay ese programa. No se llama 80-20, ahora es el 95-5 o el 97-3. Quiere decir que como me la pintes, es la misma burra nada más que pintada diferente. Lo que pasa es que el banco dice, quita el dinero, llévatelo y a lo mejor no ocupas dinero para comprar casa. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto ocupo de dinero para una inversión? No sé, ¿qué tipo de inversión es? Es para vivir en ella, es para que la rentes, la vas a comprar en la misma ciudad, la vas a comprar en otra ciudad, vas a ocupar los recursos de las rentas para calificar al préstamo, tienes papeles, no tienes papeles, cuál es el puntaje de crédito, cuánto vale la casa. Decirte un número es muy arriesgado, porque la verdad no sé. Pero ya te dije todas las opciones, desde nada al 3.5%, al 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Entonces, ahí está. ¿Quién eres tú para saber para cuánto te va a tocar el golpe? ¿Por dónde va a llegar el madrazo? ¿Cuánto ocupas para comprar una casa? Es parte de tu historia. Yo soy Flavio Jiménez, nos vemos después.